Esta temporada de fin de año está marcada por la frescura y la naturalidad en los rostros de las mujeres. Sin embargo, los horarios de oficina y otras ocupaciones no dejan mucho tiempo para maquillarse. Por eso los expertos dan unos sencillos consejos. Son colores cálidos, colores frescos, colores muy naturales. La tendencia es lucir 100% natural y simplemente utilizar nuestro maquillaje para resaltar los rasgos naturales de las personas. La mejor elección serán los colores pasteles, ya que sus tonos suaves crearán una sensación de pureza en el rostro. Además, son muy versátiles los que hace ideales para cualquier ocasión. Muy fresca, muy caleña. Recuerde que el primer paso para conseguir el rostro perfecto es cuidarse la piel. Lo más adecuado es que se utilice una crema facial que regenere el rostro y le dé un brillo único.